Es el año de su centenario y la ONCE pretende hacer llegar su imagen a todo el país. Son 5 millones y medio de cupones que se van a poner en la venta, por lo tanto son 5 millones y medio de impactos publicitarios que llevarán nuestra Plaza de Toros y nuestra ciudad a todos los rincones de la geografía española. La Plaza de Toros de Albacete ilustra el cupón diario de la ONCE para el sorteo del jueves 19 de octubre. 20.000 usuarios de esta organización se encargarán de repartir estos cupones, una entidad ONCE que financia así muchos de los proyectos dirigidos a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad visual. Hace posible llevar a cabo toda esta labor social en favor de las personas ciegas y en favor de las personas con discapacidad a través de la Fundación ONCE. 55 series, en juego un premio mayor de 35.000 euros, más una paga de 3.000 euros durante 20 años si se acierta número y serie. Además, este viernes se empezará a distribuir una tirada de 210.000 sellos de correos que toman como imagen también la Plaza de Toros de la capital.